Hola, espero que se encuentren excelentemente bien. Soy Cristina y estamos en otro interactivo de amor. Vamos a ver qué piensa esa persona después de todo lo que pasó. Te recuerdo que son lecturas generales. Si deseas una lectura personalizada, contáctame. Estoy en TikTok también. Respira, toma tu tiempo. Te recuerdo que son lecturas generales. Y cuida tu salud, una salud holística, una mente positiva, emociones, ensanación, cuidar los alimentos, los movimientos. Es un placer para mí conectar mi energía con todos ustedes. Como es lo habitual, tenemos tres opciones. Opción uno, opción dos, amarillo, opción tres, cafecito y pues elige la que más razone contigo, que te llame la atención. Déjame tu nombre y tu fecha de nacimiento para integrarte en el altar holístico, enviar luz, enviar sanación. Vamos a comenzar con el primer grupo y veamos qué piensa esa persona después de todo lo que sucedió. Vamos a sacar unas cartas. Toma lo que te resuene y lo que no, suéltalo. Ok. Vamos a ver qué piensa esta persona después de todo lo que sucedió. Esta persona siente mucha pasión hacia ti. Si hubo algún distanciamiento de esta persona, regresa a tu vida porque quiere arreglar las cosas contigo, conversaciones para lograr buenos acuerdos. Esta persona obviamente siente ansiedad, siente nerviosismo ante esta situación. Yo lo que sí veo es que hubo una terminación entre ustedes, pero viene la reconciliación y con más madurez y bienestar para ustedes. Un reinicio muy bueno para ustedes, donde va va a haber más compromiso, más formalidad. Deben de aprender a callar, deben de aprender a tomar decisiones sabias, dejar de actuar por impulso. Y yo veo también aquí que entre ustedes hay insatisfacción, inconformidad, entonces a poner las cartas sobre la mesa, las cosas claras para que sigan fluyendo de manera positiva. Tienen que lograr acuerdos, colaborar juntos para sacar adelante esta relación. Esta persona piensa que las cosas se pueden solucionar entre ustedes, esa persona va a ir hacia ti lentamente. Eres una tentación para esta persona. Esta persona desea estar cerca de ti, pero desea que la relación sea con más sabiduría. Dejar, dejar los arrebatos. Se garantiza un renacimiento en esta situación. ¡Wow! No más problemáticas. No vivir de cuestiones pasadas. Ya esa persona lo que quiere es centrarse en el aquí y en el ahora, en las nuevas posibilidades, en ese renacimiento. Si es necesario, esta persona está dispuesta a ir a terapia, a consultar a un experto para sacar adelante lo que se tiene que sacar adelante entre ustedes. Esta persona está conservando el optimismo porque tiene sueños que desea realidad. Tiene sueños que desea hacer realidad contigo. Esta persona no se va a rendir. Esta persona piensa que lo pueden lograr. Aquí va a suceder un milagro. Así que ya lo sabes. Presta atención a esta lectura para que manipules la energía de una manera positiva para ti. Vamos ahora con la opción número dos y veamos qué piensa esta persona después de todo lo que sucedió. Vamos a ver. Cuiden mucho su energía, hagan sus rituales, contacten a la naturaleza, pongan inciensos, hagan visualización, afirmaciones, oración. Esta persona, después de todo, llega hacia ti, la reconciliación, quitar los bloqueos, salir adelante, te va a hacer un ofrecimiento formal, con estabilidad, hay sentimientos. Esta persona va a actuar con balance en su corazón y en la razón, soltando las cargas del pasado, celebraciones entre ustedes, reconciliación, vivir juntos, boda, compromiso. Esta persona va a hablar de todo lo que ha estado guardando. Ya no quiere guardar secretos contigo. Y va a ser claro, honesto y contigo. Ya está dispuesto a poner mucho de su parte, toda la creatividad y el esmero para que esta situación salga adelante. Yo lo que veo aquí es que también quiere el balance, el equilibrio entre ustedes. Esta persona no se da por vencida. El amor y la prosperidad. ¡Wow! La llave de las soluciones. Esta persona desea solucionar todos los conflictos y cree en el amor entre ustedes y aquí esta persona desea trabajar por la abundancia y la prosperidad de la relación. Una transformación muy bella para ustedes. Y esta persona regresa o va a hacer todo lo posible para que las cosas cambien de una manera positiva entre ustedes. Esta persona va a ceder, va a hacer cambios muy positivos en todas las áreas de su vida para un equilibrio entre ustedes. Esta persona está dispuesta a ceder, a dar, a dar, a hacerle la carta de las afirmaciones matutinas, pensar en positivo, sanar la relación. Esta persona también desea protegerte, cuidarte y regresa con una buena actitud. Eso es lo que piensa, siente esta persona con respecto a la situación contigo. Una lectura muy positiva. Entonces ahí lo tienes. Pon lo mejor de tu parte también para que las cosas se manifiesten y tus sueños se hagan realidad. Vamos ahora con la opción número tres y veamos qué piensa esta persona después de todo lo que sucedió. Si regresa, si se aleja. ¿Hacia dónde va esta situación? Veamos, 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 veamos. ¡Wow! Como que son tres lecturas muy positivas, pero creo que esta es la lectura más positiva de todos. Después de lo que pasó, esta persona tiene la plena seguridad y convicción que tú eres la persona con la que desea pasar. Su vida, matrimonio, boda, un amor profundo, una conexión de almas gemelas, llamas gemelas, una relación balanceada por la que esta persona está dispuesta a luchar. Éxito, boda, compromiso, reconocimiento, integración total. Esta persona siente pasión y romance por ti y va a hacer todo lo posible porque las cosas se den entre ustedes. Esta persona desea hacer las cosas con sabiduría y guía de sus ancestros. Esta persona es un alma vieja que te va a ofrecer lo mejor de sí y muchas bendiciones para ustedes. Esta persona está convencida que tú eres con quien desea pasar su vida. Ya no quiere desperdiciar más tiempo. Quiere ya aprovechar todo el tiempo contigo. Aquí yo veo un crecimiento espiritual entre ustedes, veo una relación sana, sin codependencia, sin apegos, una relación donde hay un amor profundo y mucha empatía y respeto entre ustedes. Esta persona trae una actitud muy positiva de liderar la relación con mucho optimismo y desea que sus sueñen grandes contigo y esta persona lo va a manifestar. ¡Guau! Es una lectura súper positiva, muy hermosa, muy bonita. Les deseo de verdad lo mejor. Cuiden mucho su energía. Sígueme en TikTok. Déjame en los comentarios qué más te gustaría ver aquí en el canal, qué temáticas. Y cuiden mucho su energía. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!